Destaco azul y sin pantalón. ¡Oye! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Con mucho gusto. ¡No me refería a mí! ¡Otra vez entrando en su huerta! ¡Ya veo! ¡Hay maneras más seguras de conseguir comida! ¡Sí, pero no tan divertidas! ¡Oye! ¿Qué te he dicho sobre la huerta de Gregorio? ¿Que me asegure de traerle coliflor? ¡Ese es mi niño! ¡Puede seguir! Bien, dímelo todo, Benjamín. Ya podó la mitad, lo que tal vez nos dé suficiente tiempo. Míralo. Pura maldad. Incluso pod el césped enojado. Tengo una idea loca. Creo que sería mejor no entrar porque la última vez casi te atrapa. Eres tan adorable que podría comerte. ¡Eso es justo lo que él te quiere hacer a ti! ¡Más alto! ¡Más! ¿Por qué siempre vas tú arriba? Porque soy la mayor. ¡Somos trillitas! Aún así, soy la mayor. ¡Por solo 16 segundos! ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste la cola? ¡Se acabó el descanso! ¡Vengan! ¡Yeah! ¡Se gano! No, aquí yo llego primero. ¡No es justo! ¡Ja, ja, 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 ja! Devórenlo con los ojos, porque es exactamente lo que vamos a hacer. Lo siento. Yo no sé por qué estoy tan fuera de forma. Solo como ensalada. Es el aderezo. Pídelo aparte. O solo ponle algo de limón. Cambiará tu vida, créeme. Bien, ya saben qué hacer. No voy a fingir que lo que vamos a hacer no es insensato, imprudente, incluso peligroso. Pero tendremos éxito, porque cada uno de nosotros tiene un papel vital específicamente creado según nuestros talentos individuales. Vigía, 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 héroe. Hagamos esto. ¡Sigo tus pasos! Ni lo pienses. ¿Por qué? ¿Temes que mi pata se atore en una trampa y tenga que roerla y luego me llames muñona el resto de mi vida y me quede una horrible cicatriz? ¿Pero las verdaderas cicatrices estarán por dentro? Siento que hayas oído eso. Calma, somos familia. Somos tu lugar, seguro. Muy bien, al centro. ¿Estamos listos? Sí, como siempre. Obvio. Creo que sí. Los amo, chicos. Hagamos esto. Va a ser divertido. Lechuga, rábanas, perro. Gracias por el perro. Perro, qué fácil es robar los vegetales de este hombre. Porque perro lo puse en lugar de perro. No expliques el chiste. ¡Belusa! ¡Belusa! ¡Belita del color! Tomate, quitomate, papa, patata. En realidad nadie dice patata. ¿Ya lo habías notado? Ya deja de jugar, Peter. Puedo jugar todo lo que quiera. No nos oye por la joda. ¡Dora! ¡Conejos! ¡No, no! ¡Espera! ¡Corre! ¡Písale! ¡Esfúmate! Peter, no. Voy a poner esto ahí. ¡No lo hagas! ¿Crees que sea una mala idea? ¡Sí! ¡Es una mala idea! Tengo ideas encontradas, ¿sí o no? Definitivamente no. No veo tu boca por la cerca. No, 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 no. Creo que dijiste sí. ¡No! Me quedo con un sí. No, 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 no. ¡Peter! ¿Qué? ¡Ay! No veo. ¡No! ¡Peter! ¡No! ¿Qué es el de ahí? Conejo, te voy a poner en un baile. Olvida el saco. Como lo hice con tu papá. Buenos días, señor Gregorio. Ah, eres tú. Qué hermoso día. ¿No lo crees? Dame ese conejo. Tiene una cosita en su... Tranquilo. ¿Estás bien? ¿Quiñó el ojo? No sabía que podía hacer eso. Se ve muy bien. Esa vena que siempre le salta en la frente se ha calmado mucho. ¿Ha estado meditando? Esta es mi huerta. Déjenme informarles. Esta es su huerta. Listo. Ya estamos en la misma página. Estos conejos ignorarán su instinto natural de alimentarse. La próxima vez será su última. Claro, yo les paso el mensaje. Vengan, pequeñines. Ella es Pig. Es la vecina de al lado del señor Gregorio y de los conejos. Adivinen quién les simpatiza más. Vamos, les daré algo de beber. No pueden seguir yendo allá. Esta vez casi los atrapa. Ven, mi pequeñín. Te voy a secar. Es artista. Se mudó al campo para trabajar en sus pinturas. No, no se sientan mal si no saben lo que son, si no les gustan o si no saben de qué lado verlos. Son terribles. Y ella lo sabe. Por diversión, pinta retratos de los residentes. Hermosos. Pero son un constante recordatorio de lo que han pasado Peter y su familia. Música. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero viniendo de la mayor, pues significa más. Solo es un saco. Mamá y papá siguen aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Pero contigo un poco menos porque solo eres un primo, un sobrino y político. No te resto importancia, solo quiero ser preciso. Bien, solo prometen que no entrarán a la huerta. Bien. 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 Lo recuperé, papá. Te tengo, conejo. Ya sabía que vendrías. La damita no está aquí para protegerte. Hoy tengo antojo de un rico pai. Pai de conejo. ¿Qué? ¿Qué? Guau. Está... Eso es muy concluyente. Muy concluyente. Significa que... que yo... que yo... ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ja, ja! ¡Lo logré! Me deshice de él. ¿Quién tiene hambre? ¡Lo ven, chichitos! ¿Entraste a tu huerta? No, entré a nuestra huerta. ¿Sin vigías? Por esa clase de cosas, la gente termina muerta. Y así fue. ¿Gregorio se fue? Ya está en un lugar mejor ahora. ¿En serio? Sí, en ese camión de lado. El que tiene luces. En realidad, Peter no podía asegurar que le hubiera dado un susto al corazón del anciano. La culpa de eso la tiene 78 años con un terrible estilo de vida. No inventes. Ahora, estas son nuestras tierras, así que no nos volvamos locos de inmediato. Nuestro trabajo es cuidarlas, mantenerlas, prepararlas para el futuro. El privilegio va de la mano con la responsabilidad. Lo siento, casi logró terminar sin reírme. Sírvanse con todo. Sírvanse con todo. Estoy diseñada para correr. ¡Paravilloso! 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 ¡Tú lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Hola, conejillo! ¡Veo que recuperaste tus tierras! ¡Todos reciban al hijo pródigo! No es para tanto. No, no, sí es para mucho. ¡Derrotaste a Gregorio! Bueno, si derrotarlo significa decirle, estoy harto de su tiranía y él decir, te voy a hornear en un pie. Y yo decirle, no señor, yo lo hornearé en un pie. No significa eso, pero gracias por la fiesta. Cerdito estaba comiendo apio. Es una pena. Cuando no sabes quién eres o a dónde perteneces, ¿no? ¿Gustas? Ah, solo tomaré una. Gracias, Tommy. Eres de los buenos. ¡Oigan! ¡Esta huerta viene con una casa gratis! ¡Sí, así es! ¡El señor Gregorio no nos volverá a atormentar nunca más! ¡Nunca más! Él es Tomás Gregorio. O, como es conocido en la tienda donde trabaja, el señor Gregorio. Aquí está en su mejor momento, preparando sus tropas para la batalla. La gente que dice que no puedes controlar todo no conoce a este señor Gregorio. 72.043 grados. El ángulo en el que fue lanzado el Apolo 13. Lo sé, Carlos. ¿Crees que estoy loco? Pero la niñita que quiere ser astronauta lo va a saber. Y tú acabas de aplastar su sueño. Esto es una pesadilla. Tienes que girar y esponjar, girar y esponjar. Son los detalles. Que no les den miedo en serio a sear aquí dentro. Nuestros inodoros deben estar limpios como un bebedero. Señor Gregorio. La gerente general quiere verlo. Llegó la hora. Mi ascenso. Dijeron que sería esta semana. ¿Cómo me veo? ¿Como un hombre que va a beber agua del inodoro? Perfecto. Tengo malas noticias, Tomás. No. Tu tío abuelo acaba de morir. Acaban de avisarme. Lo siento mucho. No sabía que tenía un tío abuelo. ¿Qué pasó con mi ascenso? Disculpa. El puesto de gerente asociado. El puesto por el que he trabajado estos diez años. Estás en shock. Lo entiendo. En momentos de duelo. No hay duelo. Solo quiero saber, ¿me darán el puesto o no? No, se lo dimos a Bannerman. ¿Bannerman? Pero él es un imbécil. Ni siquiera es eso. Que lo llamen un imbécil sería un cumplido para Nigel Bannerman. Pero casualmente es el sobrino del director de la empresa. Así que ascienden a un inútil bueno para nada. A un puesto de inmensa importancia simplemente por nepotismo. Estamos en Gran Bretaña. Prácticamente está escrito en nuestra historia. ¿Crees que quiero saltarme a nuestro mejor empleado? Bueno, no me salte entonces. Este no es momento para pensar en el trabajo, Tomás. Tómate algo de tiempo. Tómate todo el tiempo que quieras. ¡No quiero tiempo! Lo siento. No quiero... Lo siento. La cuestión es que quiero ese puesto y merezco ese puesto. Deme el puesto. No se lo diré a nadie. Por favor. Deme ese puesto. Lo siento. Lo siento, señor. Gracias. Lo siento, señor. Para la próxima. ¿Qué pasa, Grego? ¡Ja, ja, ja! ¡Pa, pa, 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 pa! Va, 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 va. Felicidades. Ni siquiera lo quería. Esta Benivisa noche. Oye, ¿cuánto pesa la corona, eh? ¡Pa! 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 Voy a tomar un descanso. Estaré en mi oficinota. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Te di mi vida entera! ¡Te lo di todo! ¡Dime por qué me tratas! Lo siento. Esto en realidad podría ser una bendición. Busca tu centro. Un pasatiempo. Intenta ensuciarte un poco las manos. Habla como todos los maestros, jefes, familiares, amigos y conocidos que haya tenido. Ahora voy a tomar la placa con tu nombre, Thomas. ¿Qué? No. Bienvenidos a Harrods. Disfruten bebiendo agua de inodoro sucia. Te sugiero que pases un tiempo en el campo. Es tranquilizante, sereno. ¡Vaya, 180! ¡Exhibicionista! Ah, sí. Ahora es una fiesta. ¿Un bocardillo? Solo tomaré uno. No, desquiro, patata, y luego sacudita. ¿Cuándo podré escoger yo la coreografía? Cuando seas la mayor. Ay, no puedo esperar tanto. Oigan, traigamos a mamá y a papá. ¿Dónde lo quieres, Peter? Donde sea está bien. Bueno, tal vez un poco más arriba. No, demasiado, más abajo, a la izquierda, a la derecha, más, demasiado, más abajo, a la derecha, arriba, no tanto, abajo, derecha, derecha, abajo, abajo, arriba, en medio, izquierda, derecha, abajo, arriba, a su derecha, mi izquierda, su abajo, mi arriba, izquierda, derecha, perfecto. Gregorio ya no está. Ojalá estuvieran aquí para disfrutarlo. Jamás dejaré que alguien nos la vuelva a quitar. Tomás Gregorio, firme aquí, por favor. Ah, de Windermere. Exclusivo lugar, ¿eh? No conozco a nadie de Windermere. Es propiedad no reclamada. Debe tratarse de una herencia. Y vaya que heredó algo de ese tío abuelo que no conocía. En esa familia le huían a las relaciones cercanas. Windermere, eso está en el campo. Son tierras caras. Ni en sueños podría comprar una casa ahí. ¿Lo suficiente para comprar mi juguetería? Pues imagino que sí. ¿Y llenarla con la mejor mercancía? Seguro, sí. ¿Y poner repisas de vidrio templado y ventanas decoradas? Bueno, eso tendría que investigarlo para decírselo. Le respondo mañana cuando traiga el correo. Viaje redondo a Windermere, por favor. Aquí tienes. Gracias. Buenas tardes. ¿Conoce este lugar? ¿La mansión Gregorio? Sí. ¿Ahí se va a quedar? Solo es temporal. Voy a evaluar las condiciones de la mansión antes de ponerla en el mercado. Pero, ¿quiere que lo lleve allá? ¿Verdad? Sí. Pues suba. Gracias. Le va a encantar vivir ahí. Ya verá. Por favor, no me hable en el camino. ¡Dámenla a mí! ¡Sí! ¡Puedo volar! Creo que me rompí una costilla. ¿Cuántas costillas tenemos? Trece. No es cierto. Súper. No, pero... No. No tengo nada contra el campo. Solo me parece asqueroso. Sí, lo dejó muy claro en el camino, señor. Solo quiero que consten actas. Pues voy a crear un acta y me aseguraré de que consten ella. ¡Ay! ¡Un humano! ¡Ay, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera! ¡Salgan! ¡Vienen humanos! ¡Humanos! Solo pienso... ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Siento que... Todos estábamos conectados. Pero, ¿con qué soga? ¡Numanos! ¡Se acercan humanos! ¿Qué hacemos? ¡Todos escóndanse! ¡Ay, sus espinas me apuñalan! No estoy diseñada para esconderme. ¿Quién vive así? ¡Apaguen la luz! ¡Ay, no! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Escóndete! ¡No! El que tú no puedas verlo, ¿no significa que él no te vea a ti, entendido? ¡Ahora! ¡Escóndete! ¿Qué? ¡No, Tommy! ¡Ahora estás posando como un candelabro! ¡Ahora solo eres un mantel! ¡Ahora solo eres... ¿Qué eres? ¡Soy una floja Susana! ¿Qué? ¡Tommy! 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 ¡Larco! ¡Larco! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Gada! ¡No te humeces! ¡Fuera humeces! ¡Los quiero lejos de mi casa! ¡Tendría las llaves! Debe ser un Gregorio. ¡Faros! ¡Félix, parpadea! ¡Parpadea! ¡Parpadea! ¡Tú puedes, muchachón! ¡Parpadea! ¡Parpadea! ¡Faros! ¡Camina, chaparro! ¡El sol volvió a salir! ¡No puedo creerlo! ¡Creí que era el fin cuando cerré los ojos anoche! ¡Pero tendremos otro día de esto! ¡Guau! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! No fue una pesadilla. ¡Ay, es una pesadilla! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! ¡Felix, parpadea! ¡Ven mis ojos! ¡Y yo ya vengo! ¡Catingaré! ¡Ah! Hola, pequeñines. ¿Están viendo al nuevo vecino? No se preocupen, no puede ser peor que el cascarrabias, que en paz descanse. Tal vez sea un agradable hombre normal. Se ve lindo. Y muy normal. Eso no es muy normal. ¿Lo creen? ¿Eso es normal? En fin, será emocionante ver a alguien nuevo por aquí. No todos son malos, lo prometo. Le explicaré que todos compartimos las tierras por aquí. Con el tiempo veremos su carácter. ¡Ay, no! No ha terminado. Podemos entrar por atrás. O por la... o usar la... ¡Oh, detrás de la... Ni siquiera sabía que era una forma de entrar. Veo que otra vez pusieron las cercas, ¿eh? No eras el hijo pródigo después de todo. Suficiente, cerdo. Suficiente. Fue una noche divertida. Hace muchísimo que no comía tanto. La dieta comienza ahora. 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 Miren. Ahora. Hola. Ay, perdón. No quise asustarte. Soy Bee. Vivo por allá. Ah. Hola. Soy... soy Thomas. Vivo... Muy hacia allá. En Londres. Hacia allá. Allá. Estoy aquí temporalmente. Estoy reparando el lugar para venderlo. Usaré los fondos para mi juguetería. De preferencia al lado de Harvots. Para que presencien su declive. Es mucha información la que diste. Disculpa. Es bueno que no tengas miedo de abrirte. ¿Qué es lo que dices? Shh. Sé leer los labios. Lo siento. Estoy fuera de mi elemento. Creo que los elementos de aquí te parecerán fabulosos. Creo que los elefantes de aquí te parecerán flatulentos. ¿Qué? En mi opinión, este es el lugar más hermoso de la Tierra. Bueno, acaba de volverse mucho más hermoso. ¿En serio dijiste eso? Suave, firme, práctica. ¡Ay! ¡La cerca! Sí. Creí que estabas diciendo que yo era hermosa. Que tú... No, 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 no. Nunca diría eso. Nunca diría eso. Sí lo diría... No, oye, no me ofendo. No pasa nada, tranquilo. Y no eres igual a la cerca. Yo no leo los labios, pero la conozco a ella. Le está diciendo que retire esa cerca si nos deja entrar a la huerta. Bueno, disfruta tu breve estancia. Solo, por favor, no seas como el fastidioso cascarrabias que vivía aquí. Era un anciano cruel. Era mi tío. ¡No me dejaste terminar! Era un anciano... No te escuché. ¡No! No puedo mentir, era un dolor de muelas. No te ofendas. Descuida, nunca lo conocí. Tú pareces mucho más razonable. ¿En serio? Sí, aunque debo reconocerlo. Estas cercas son muy sólidas. ¿Esperas una invasión alienígena? Necesito mantener a los animales fuera, donde pertenecen. Bueno, de hecho, les pertenece todo. Ellos ya estaban aquí. Nosotros llegamos después. ¿Cuánto lleva decir, déjala cerca abierta y deja entrar a los conejos? ¡Déjala cerca abierta y deja entrar a los conejos! Ah, por supuesto que lo haré. Además, creo que esos conejos son adorables. Sobre todo el del saco azul. Es mi favorito. Ah, toma un regalo. Esperen, ¿por qué ella le está dando un regalo? Oh, qué lindo detalle. Es para observar aves. Gracias. Ahí hay uno. Tiene alas. Sí, creo que descubrirás que esa es una característica de las aves. Ya viste tu primera ave, puedes registrarlo después. ¿Registrarlo? Entonces hay forma de organizar y documentar el caos en el cielo. Sí. Bueno, fue un placer, Tomás. Igualmente. Y que esta cerca esté abierta. ¿Te parece? Para que los animales sean libres. Por supuesto. ¡Lo logró! ¡Libre paso! ¡Vengan! Tal vez este lugar no esté tan mal después de todo. Me da igual. Voy a entrar. Sigo tus pasos. No, ni lo pienses. Recuerdas lo que le pasó a papá, ¿no? Pero tú entras todo el tiempo. Ese es mi defecto personal. Consíguete tu propio defecto. Vamos, Benjamín. ¿Por qué él sí puede ir? Sí. ¿Por qué yo sí tengo que ir? Porque ese es su defecto personal. Hace todo lo que yo le digo sin importar lo peligroso o tonto que sea. ¡Claro que no! ¡Tú no eres mi jefe! ¡Benjamín! ¡Ya voy! No puedo dejar que vaya solo. Es peligroso y tonto. Espero que estén bien. Estarán bien. Y si no, supongo que seré la nueva cabeza de la familia. ¡Peter! ¡Por favor, regresen a salvo! Sigo muy fuera de forma. ¿Cómo te ha funcionado poner el aderezo a un lado? Bien. Pero no entiendo por qué es más sano comértelo aparte. ¡Qué asco! ¡Vamos! ¿Qué te dije? ¡Pan comido y molido! ¡Ratos! ¡Corre! ¡Venga, la niña! ¡Hola! ¡Este humano es mucho más rápido que el otro! ¡Ay, no! Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasa? Todo está de cabeza. ¿Dónde está? ¡Jamás debimos entrar a la huerta! Si da gallas, no hay medallas. ¿Acaso hay algo a lo que le tengas miedo? Sí. A morir solo. Por eso te traje a ti. ¿Saben lo que hacemos con las ratas en la ciudad? Las encontramos y las exterminamos. ¡Benjamín! ¡No puedo ver nada! ¡Sígueme! ¡Tu corazón! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Hasta el muerto! Esto es lo que pasa cuando haces que un Gregorio se vea tonto y haces juegos de azar en el cobertizo. ¿Ven esto, animales? ¡Esto es lo que pasa! ¿Por qué le hablo a la vida salvaje? Estoy perdiendo la cabeza. No me van a responder. ¡Vamos, vamos! ¡Salten! Ok, ok. Pelusa, toma el costal, ve a la ventana y pónselo en la cabeza. Ok. Pitusa, toma el costal, ve a la ventana y pónselo en la cabeza. Entendido. Colita de algodón, toma el costal. Métele tu pata chupada. Entendido. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Estás bien, muchachón? Estuvo cerca, ¿eh? Pude haber muerto. Y no solo yo. Pudieron ser las niñas. No es una broma, Pite. Lo sé. Lo siento. Pero estás bien, ¿verdad? Recuperé tu saco. No es tan simbólico como el mío, ya sabes. No es de tu papá ni nada. Además es marrón lo que está mal porque tú eres marrón. Marrón con marrón. ¿Quién hace eso? Muy monocromático. Sí, de hecho es algo bastante computo. Casi siempre pensamos que estás desnudo. Yo solo busco los botones. Pero el otro día, eran tus pezones. ¿Ah? En fin, lo recuperaste y estás bien. Y no gracias a él. Mírenlo, flacucho mojado. Date la vuelta y llévanos a casa, Jaime. Aquí está bien. Es nuevo en la zona. Dará vuelta pronto. Está usando más gasolina. No me sorprende que no cuide el medio ambiente. Oye, no. Heredamos la tierra. Nos la prestan nuestros hijos. Eso lo leí en un vaso de plástico. Dar vuelta, Enu. Aquí es seguro dar vuelta, Enu. Creo que... ¿Qué? Oigan, ¿a dónde nos lleva? Nos está llevando al pueblo. Con que esto es Londres. ¡Guau! ¡El Big Ben! ¡Guau! ¡Es gigante! Espero que aprecies esto, pelusa. Yo nunca viajé cuando tenía tu edad. ¿Qué? Pero si tenías mi edad hace como tres calles. Se pasa tan rápido. ¿Pero qué? ¡Guau! ¡Esto debe ser Harrods! ¡Guau! ¡Qué elegante! ¿En qué puedo ayudarlo? Tengo un problema de plaga. Supongo que conejos. ¿Cómo lo sabe? Usted es el nuevo Gregorio, el vecino de Vi. ¿Cómo sabe eso? Ella lo mencionó. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que dijo? Que quiere vender su casa pronto y usar los fondos para abrir su propia juguetería, de preferencia al lado de Harrods, para que presencien su declive. Increíblemente específico y un poco decepcionante. ¿Ellos quiénes serán? Tienen puestos mandiles, lo que solo significa una cosa. Son puercoespines. Asegúrese de que no se entere que está atacando conejos. Los ama, como familia. Esos labios, Pituza. Si fuera un hombre culto, yo diría que los antropomorfisa, a falta de una genuina interacción humana. Pero este no es nada culto. Por eso creo que siente una atracción hacia esos conejos. Por eso veo que siente la aflicción de esos cangrejos. ¿Ah? ¿Ustedes qué me sugiere? Una cerca eléctrica los apartará. Para lanzarlos, necesitará mucha potencia. Mucha potencia, parece. No quiero... ¿Son ellos? ¡Lo sabía! ¿Dónde están? Sé que están aquí. ¡Salgan! Yo los vi. Lanzarlos. Quiero lanzarlos. Como digan. Síganme. Estoy bien. Tengo once costillas más. De hecho, tienes trece de cada lado. ¿Qué? En realidad son veintiséis. Porque... Ay, ahora tienes diecinueve. Otra vez. Oprime este botón y la señal viajará por el aire hasta aquí. Esto hará una chispa y todo lo que esté cerca explotará. Sí entiendo los conceptos fundamentales de cosas básicas. ¿Ves el truco? Sí, sí. No es fácil. Gracias. Suerte. Con cuidado. Solo sigan el paso. Nuestra velocidad natural de conejos nos permitirá... ¿Saben qué? Jamás hubiera funcionado. Cuidado, tarado. Ignóralo, amor. Solo es un bruto de campo. Baboso. ¿Bruto de campo? No soy un bruto de campo. Soy de Londres, que es donde me... Tomás. Vi. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, solo... solo comprando algo de... herramientas. ¿Qué? ¿Qué hace ella aquí? ¡Ay, no! ¡Roba su bicicleta! ¡Ay, no! ¡La está robando a ella! ¡Ay, no! Va por voluntad propia y parece disfrutar su compañía. ¡Rápido, rápido! ¡Suban! Están sonriendo mucho. Más que antes incluso. Sí, está mostrando más dientes. Seguramente le gusta. Nada de... No le gusta, solo es muy linda. A nosotros nos sonríe todo el tiempo. Así, ¿no? Pasa. Gracias. ¿Quieres algo de beber? Sí, por favor. Ah. ¿Son pinturas tuyas? Ah, no están... No están terminadas. No, no, esto es... Esto es hermoso. Gracias. Pero qué majestuosa cordillera. Es una mujer de sombrero. Claro, sí, ahí está el sombrero. Son sus ojos. Sí, y su nariz. Su pie. Claro, su pie. Soy alérgico a las zarzamoras. Lo siento, se me cierra la garganta. ¿Alérgico a las zarzamoras? ¿Eso existe? ¿A eso hemos llegado? De pronto, todo el mundo es alérgico a todo. ¡Deja de usarlo como muleta! ¿Sabes? Hay personas que tienen legítimos trastornos médicos. Claro, claro, es una lucha y los compadezco. Es muy triste y no quiero lastimar a nadie. ¡Pero este tipo, por favor! ¿Ah? ¿Qué me dices de estas? Ah, solo es algo que hago por diversión cuando no me concentro en mi verdadero trabajo. Son muy hermosas. No tienes que decir eso. Deben ser buenos y a mí me gustan, tomando en cuenta que odio a los conejos, porque de alguna forma haces que no parezcan la plaga que son. ¿Plaga? ¿Plaga? ¿Qué significa plaga? Como los roedores. ¡Ruedores! ¡Ruedores! ¿Qué significa roedor? Como una rata o un ratón. ¿Crees que los conejos son plaga? Es chiste, ¿verdad? Sí. Es chiste porque soy gracioso y simpático. Pues los conejos son criaturas perfectas. Son generosos, honestos, puros. Deberías ver cómo se comunican. Hacen algo increíble cuando se disculpan entre sí. Los conejos se disculpan. Ponen sus cabezas juntas, así. No, 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 no te disculpes con él. ¿Por qué se está disculpando con él? ¿Por qué se está disculpando con él? ¡Guau! Eso está llevando mucho tiempo. Está disculpándose hasta el cansancio con él. Y este era solo el comienzo. Digerirlo no fue nada fácil para Peter y los demás. Ni entenderlo. En fin. Ya lo verás. Nos vas a amar. Pero el romance es algo muy poderoso. Puede sorprender a cualquier pareja. Aunque uno de ellos sea increíble y el otro sea un Gregorio. ¡Gracias! 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 Y cuando murieron mis padres, me pusieron en un hogar temporal. Robo. Eso debió ser muy traumático para ti. ¿Lo superaste bien, Robo? No me afectó en nada. Robo. Sí, ya lo veo. Tal vez tenga algunas tendencias. Sí, como cometer conejocidio. ¿Eso existe? No. Creo que todos tenemos nuestras tendencias. Robo. ¿Y las tuyas? Creo que no me agradan las personas que no son lo que dicen ser. Más bien es por mí. Dicen que soy una verdadera pintora, pero no puedo terminar nada real. Pero nos pinta a nosotros. Somos reales. ¿O no somos reales? ¡Au! Sí, somos reales. ¿Qué extrañas más de la tienda? Y no digas que tener todo en su lugar. Lo entiendo. Tienes problemas de control. Extraño ayudar a los demás. Un padre o abuelo entra a la tienda buscando un regalo para el niño que ama. Hago algunas preguntas simples y sé con exactitud lo que necesitan. Amo ayudar a las personas a conseguir lo que quieren. ¿Sabes? Sobre todo cuando ni siquiera saben lo que quieren. Eso es lo mejor. También ordenar exhibidores. Lo siento, no puedo evitarlo. ¡Sí! ¡Banana! ¡Gané! Espera. Taradidu no es una palabra. Sí lo es. Significa timo. Pretenciosa tontería. Esa es justo la clase de definición que uno inventaría para una palabra inventaria. ¿Señor Gregorio está acusándome de Taradidlea? ¡Muchas gracias! Ven aquí. Yo te protejo. ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchas gracias! ¡El cabello! ¡Entra! ¡Basta! ¡Basta rápido! ¡Oye! ¡Cerrada! ¡Toma la silla! ¡Tenemos pelo! Gracias. Podría quedarme aquí para siempre. ¡Hola! Hace mucho tiempo que no te veía. Te presento a mi nuevo amigo Thomas. ¿Te gustaría cargarlo? Entre otras cosas. ¡Ay, mira! Mis dos muchachos llevándose a la perfección. Nada podría hacerme más feliz. ¿Te importa si pinto esto? Nada me haría más feliz. Ahora eres mío, conejo. Tomás, ¿tus ojos son esmeralda o verde oliva? Verde oliva con gris ceniza de volcán. Lo imaginé. ¡Te voy a aplastar! Tomás. Y eso es lo que nos distingue de los franceses. Sí, verde kiwi. Tú eres la profesional. No, no. Se trata de una mujer de sombrero. ¿Lo ves? Yo supuse que iba a entrar justo en este momento. ¡Ya tienes que parar! ¡Esto no va a terminar bien! Creo que la encontré. La perfecta co... ¡Mi pintura! ¡Mi pintura! ¡Se arruinó! Ya sabes lo incontrolables que son los animales salvajes. Conejo malo. Sí. Conejo malo. Conejo malo. Travieso. Conejo malo. ¡Se acabó! ¡Fuera! ¡Fuera! Dije, ¡úscale! ¡Fuera de aquí! Lo siento mucho. Se volvió loco. ¿Estás bien? Tiene que irse. ¡No puede ser! ¡El sol volvió a salir! De haber sabido que esto iba a seguir pasando, no hubiera fertilizado todos esos huevos. Ahora, tengo que esperar a que rompan el cascarón y estar presente e involucrado. Entonces, Peter preparó a sus tropas para una batalla de frente. Niños, no sé por qué caminan tan lento. Y así es como se sorprende a alguien. Diez, ocho batallas, veinte de acción. Y un cede, poder de lujo en concentración. Cinco de fuerza, cincuenta de prisión. Y cien por cien de cosas, ya saben quiénes son. ¡No! No requieren fama, entusiasta, deshacerse del joven Gregorio. Les basta, presión que aplasta. Hartos de correr, temerosos. Pese que vi, crea que no es tan odioso más. Un pacto hay. Y no se trata de cobrar, es por el apio que ganar. Y tal vez calabas sin rábanos que hay al fin ya los animales. Decir, cuando ya estén listos deben ir. Sé que tú puedes, pelu. Respira profundo, tira hacia atrás y después imagina el rostro al que más quisieras darle. Uy, tengo a alguien. ¡Perdón! Ya basta. No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que irse. ¡Tiene que irse! ¡Su cara fue clásica! ¡Hizo... ¡Todos los rastrillos! ¡Nunca creí que iba a funcionar tan bien! ¡Estaba en el borde de la incredulidad! ¿Y ustedes? ¿Cómo fue que lograron llevar esa carretilla ahí arriba? ¡Fue una secuencia perfectamente coordinada! ¡Ahora escuchen! ¡Lo tenemos donde lo queremos! ¡Es hora de la siguiente fase! Ah, tal vez eso no sea posible. Esa es una señora cerca eléctrica. ¿Por qué le está dando mantequilla de maní? Yo, Bid. Es un cebo para que la toquemos. ¿Qué pasa si la tocamos? Estamos a punto de averiguarlo. ¡No, señora vigarrilla! ¡Espere! ¡No, señora! Tengo cuatro años y medio. Quiero una aventura antes de estirar la pata. ¡No lo hagas, señora! ¡No regreses! ¡Déngase! ¡No lo hagas! ¡Espere! ¡No! ¡No me pelen! Chicos, tengo una idea. ¿Recuerdan lo que siempre nos decía papá? ¡Jamás se entrena la huerta de Gregorio! Ay, sí. ¿Pero qué más solía decirnos? No electrocuten a una señora Puercoespín. Tal vez deberíamos pensar en las demás cosas que nos decía papá. Ah, sí. Como a un cerdo no puedes ponerle lápiz labial. Ah, no, no, no. Es un bálsamo para los labios. Es sabor cereza. Así que parece lápiz labial. Pero es un bálsamo. Sí, 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 ok. También solía decir, no puedes engañar a un zorro. Así que usa su astucia en su contra. ¡Por favor, señora vigarrilla! ¡Ya fue suficiente! Ave voladora de dos alas. Y aquí vamos. Y zap. Y zap. Y zap. ¿Qué está pasando? ¡Gracias! 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 Otro Gregorio Caído. Parece que lo volviste a hacer, Peter. Déjenme revisar. Sí, estiró la pata. Ahora, si la historia nos da una lección, el camión de helado con luces se lo llevará. Lo siento. ¡Explosivo! ¡Explosivo! ¡Escóndense rápido! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Sígueme! Oprima esto, la señal viajará por el aire hasta esto y lo que esté adentro hará... Adiós, conejos. ¿Conejos? ¿Hola? ¿Conejos? ¿Conejos? ¿Tomás? ¿Sí? ¿Qué haces en el jardín tan tarde? Estoy cortando flores silvestres. Son para ti. ¡Volvió a la vida! Con una luz en la cabeza. Está evolucionando. ¿Qué estabas haciendo en el jardín? ¿Haciendo? Sí, junto al árbol. Haciendo puede significar muchas cosas, ¿verdad? Estaba, pues... ¿Te importa? Estaba... Es demasiado brillante. Sí. ¿Te distrae de lo que me estabas preguntando? ¿Está mejor ahora? Arriba, arriba. Es muy brillante. Ahora avanzamos al final del juego. ¿Seguro de que sabes lo que haces? ¿Qué? Intentamos recuperar nuestra huerta. ¿En realidad es el objetivo? ¡Claro que es el objetivo! ¿Crees que tengo intenciones ocultas? ¿Que oculto una especie de conexión emocional con ella? ¿Que por perder a mi propia madre y padre pienso que si ella se va, ¿qué me quedará? Solo lo hago por la huerta y no sé qué le pasa a mi voz. No, no, no debería ser tan aguda. Debería ser grave. Debería ser grave. La amo como a una madre. Sí, fue muy convincente. Solo lo haces por la huerta. Sí, así es. Y me atoré. Mi voz se atoró. ¿Colita de algodón quieres...? ¡Gracias! ¡Hagamos esto! ¿De verdad? ¡Qué gusto verte! Gracias. No sé si quiero seguir formando parte de esto. ¡Ay, claro que sí! Solo haz lo que te diga. Todo se resolverá. Como siempre, ¿eh? Te lo dice el conejo que casi es lanzado al río. Confíen en mí. Yo me encargo. ¡Colita de algodón! ¡Ciá! ¡Hola! ¿Listos? Apunten. Esperen. Esperen. ¡Toma! ¡Fuego! ¡Buenos días! ¿Quieres almorzar más tarde? Sí. Almorzar sería encantador. Pensaba hacer una ensalada. ¡Oh, sí! O tal vez una sopa. ¿Qué prefieres? Déjame pensar. Sopa, sopa. ¿Quieres agua natural? ¿Agua mineral? ¿Podrías, por favor, elegir una? ¡Ay, mira! Haces tu pose de relajación. Brazos arriba. ¿Sí? ¿Qué? Brazos arriba. ¿En serio? ¿Arriba? Sí, para arriba. ¿Saben a dónde apuntar? Está bien. Te ves muy relajado. Muy relajado. Ahora voy a pintar algo. ¡Sarza moras! ¡Sarza moras! No, pero está alérgico a la... ¡Ah, qué listo! ¡Fuego! ¡Apunten a la boca! Tal vez ponga música, espero no esté demasiado alta. ¡Entra a la casa a crear! Ya no tengo... ¡Belusa! Visualicen la cara. Miren mi cara. Conviertan su cara en mi cara. Dejen de ver mi cara y miren la suya. ¡Pero vean mi cara y miren la suya! ¡Fuego! 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 Misión cumplida. ¿Qué? ¿Este tipo es una especie de hechicero? ¡Se acabó! ¡Esto se está saliendo de control! No, no, no. Es perfecto. Como lo entrenamos. ¿Qué? ¿Entrenamos para esto? ¿Esto? ¿Cómo es esto perfecto? Ya debió habernos escuchado. ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Pituta! ¡No! Pelusa, necesito decirte algo. Yo no soy la mayor. ¿Qué? Siempre fuiste tan tierna y adorable y colita de algodón, pues es... ¡Aaah! Colita de algodón. Así que mamá y papá nos dijeron que yo era la mayor para que tuviera algo. Pero en realidad, tú eres la mayor y yo no soy nada. ¡No! ¡Pituta, no te vayas! ¡Pituta! Solo es un tomate. Estoy bien. ¡Chicos, estoy bien! ¡Solo fue un tomate! Oye, jamás escuchaste lo que dije. ¿Estamos? ¡Te tengo! ¡Ahora escúchame! ¡No soy una persona cruel! ¡Tú me convertiste en esto! ¡Soy una buena persona! ¡Me he relajado, mano! ¡Soy muy cool! ¡Evolucioné! ¡Pero tú sigues siendo el mismo! ¡Sigues lleno de perversidad! Y por eso las cosas no terminarán bien para ti. Porque me picaste y me picaste. Hasta que mi única alternativa es retorcer tu... ¿Qué sucede aquí? ¡Tienes que masticar tu comida! ¡Lo salvé! ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí. La pobre criatura estaba ahogándose con un rábano. Así que le revisé el pulso y parece que estará bien. ¡Sé que vas a estar bien! Así que, ¡úscale! ¡Úscale! Eso es. Es un milagro. Ah, sí. Creí haber oído fuertes ruidos. Era un escándalo. Estaba pintando, así que no estoy segura. Pero tú... No, no lo creo. Quitaba hierbas. A veces hago ruido cuando arranco hierbas. Hago como... ¡Hop! ¡Hop! Es solo que muchos han usado explosivos para alejar a los conejos. ¿Explosivos? Pero tú no harías eso. Jamás haría algo así. No, claro que no. Son ángeles. Ellos ya estaban aquí. Sí, exacto. Lo aprendí de ti. Solo creí haber escuchado algo. Oh, eso de ella es una ave voladora de dos alas. Debo registrarlo. ¿Dónde? Allí arriba. ¡Ella le cree! ¡Jamás nos desharemos de él! No, no lo creo. Allí arriba. En ese árbol de por allá. En la distancia. Mire. Ah, ya está. ¡Sí estás usando explosivos! ¡Me mentiste! Bueno, sí, pero... Escucha. ¡No! Mi casa, mis pinturas, su madriguera. Esto será difícil de entender, pero él lo hizo. Él los detonó. Es un conejo. Lo sé, pero de alguna forma encontró el detonador y puso su pata. E hizo todo eso para separarnos. ¡Es un conejo! Está bien, ok, seamos razonables. Uno, sabes que roban de la huerta. ¿Sabes que pusieron trampas en mi cama? Y cuando desperté, me lastimé mis deditos. Y luego usaron la electricidad en mi contra que nosotros inventamos. Pero ellos la modificaron para sus propósitos nefastos. Y nos vieron jugar a las palabras. Nos vieron andar en bicicleta, caminar en el parque. ¿Y de dónde sacan los sacos? No lo sabemos, pero siempre los han tenido. Eres un hombre loco. No puedo creer que había pensado que me gustaras. Sí te gusto, Vi. Y tú me gustas, es... ¿Están bien, pequeñines? Lo siento. Vengan, alejémonos de este hombre malo. Lo siento. Sí, yo también. ¡Otro día! No puedo creerlo. Me gustan estos 10 segundos. ¡Sí, ya lo sé! ¡Pueden creerlo! ¡Pueden creerlo! ¡Aunque las cosas no van tan bien ahora! ¡Así que tal vez anoche debió terminar! Esto no era parte del plan, ¿eh? Hola, pequeñín. ¡Pasa! Lamento mucho lo de tu hogar. Todo fue mi culpa. Jamás debí dejarlo entrar en nuestras vidas. ¡Es un tonto! ¿Cómo pudo atacarlos así? Cuando ustedes no han hecho nada en su contra, solamente se dedican a sus cosas. Son completamente inocentes. Mira, la triste realidad es que me enamoré un poco de él. Incluso pude haberlo amado. Tengo que verlo del boleto del tren. Metí la pata... gravemente. Si esto se basara en un tipo de cuento diferente, los padres de Peter dirían algo así. En realidad, no intentabas proteger a Vi. Solo tienes miedo de perderla. Pero compartir el amor no es perder el amor. El amor es infinito. ¿Crees que te amamos menos cuando tuvimos a las niñas? Sé honesto contigo mismo y escucha tu corazón. Tienes uno bueno, Peter. Pero no se basa en esa clase de cuento, así que esto es lo que le dijeron. ¡Tomas! Sabía que eras tú. Intenté llamarte. Ah, lo siento. No hay recepción en Windermere. ¡Qué primitivo! No, al contrario. Es una de sus muchas bellezas. Tengo buenas noticias. Bannerman ya no está con nosotros. ¿Falleció? Infección por los aretes en las dos orejas. Dijo que fue el estrés de trabajar aquí un solo día. Renunció. Se mudó a Francia. Era lógico. Disculpe, ¿falleció? Claro que no. Creí que se mudó a Francia. Era un eufemismo. El puesto es tuyo si lo quieres tomar después de una evaluación psicológica, pero pareces mucho mejor. ¿Te interesa? ¿Dónde están las bufandas para hombres? En el sótano. Sólo baje por la escalera derecha a izquierda. Por su complexión, me sugiero una verde de cuadros. ¿Trabaja aquí? ¿Trabajas aquí? ¿Entonces? Estoy pensando. ¿Entonces? Estoy pensando. Yo voy a arreglar esto. Destruí nuestro hogar. Destruí el hogar de B. Soy un rompe hogares. Me imagino que usé la expresión correcta. Yo nos metí en esto. Y los defraudé a todos. En verdad lo siento. Yo preparé un discurso. Yo nos metí en esto. Y los defraudé a todos. En verdad lo siento. ¿Ah? Supongo que eso era todo. Superé mi discurso. Debí escucharte, Benjamín. No solo con esto, con todo. Eres mucho más sabio que yo. No lo hacía por la huerta. No sé dónde estaría sin ti. En un país, seguramente. Seguramente. Y debí haber sido un mejor hermano mayor. La verdad es que me siento algo perdido sin papá y mamá. Los extraño mucho. Nosotras también. Y yo también. ¿Entonces todo bien? Eso estuvo muy mal. Hasta para ti. Tengo miedo, Peter. No lo tengas. Voy a arreglar esto. ¿Qué podemos hacer? Asegúrense de que ella no se vaya antes de que yo vuelva. ¿Le rompemos los dos tobillos o solo uno? Lo siento. Fue extraño. Ambos. ¿Qué? Solo deténganla. No los defraudaré. Lo prometo. Cuenta con nosotras. Por cierto, yo no maté al viejo Gregorio. Murió de un infarto. Ya sabíamos. Desde el principio. Pero necesitabas una victoria. ¡Excelente! Súper concentrado con un plan pensado a medias. Así es como se ve un héroe. O un lunático. La línea entre los dos es muy delgada. Bien, escúchenme. Esto es lo que haremos. Espera. ¿Por qué estás tú a cargo? Porque soy la mayor. ¡Por 16 segundos! Ay, Pitusa. Dulce, pequeña Pitusa. Espere. Las dos saben que yo soy la mayor, ¿verdad? ¿Ah? Solo tengo que... Ay, perdón. 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 Ay, no. Ya se va. Espérame. ¡Benjamín! ¿Vendrás conmigo? Sí. Es mi defecto personal. Pero por nadie preferiría tener ese defecto que por ti. ¡Qué alegría que hayas venido! Me sentía fatal por haberte hecho daño. ¡Preparé un discurso! ¡No! Me siento fatal por... ¡Benjamín! ¡No! ¡Benjamín! ¡Lo siento! ¡Corre, corre! ¡Santa! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Eres pésimo para disculparte! Disculpa, ratón de ciudad, ¿sabes cómo llegar a Harrod? ¡Por supuesto! Ustedes vienen del campo. ¿Cómo lo sabes? Marrón con marrón. Muy monocromático. Síganme, les daré un recorrido. Gracias, pero tenemos algo de prisa. Hay mucho que ver. El puente de la torre. El palacio de Buckingham. Guardias con castores en la cabeza. El Big Ben. Es mucho más grande de lo que creí. Una vista del horizonte. Es precioso, pero Johnny, estamos en una misión urgente y parece que estás prolongando las cosas por el orgullo que sientes por tu ciudad. Londres es una de las ciudades culturales más importantes del mundo. ¿Qué clase de anfitrión sería si no se las comparto? Tienes razón. Si ya estamos aquí, deberíamos verlo todo. Gracias, Johnny. Te debemos una. ¡Fue un placer! Siempre es un gusto ayudar a un compañero ruedor. ¿Ruedor? Es una pena. No te preocupes, llegarás a tiempo a tu tren. Ya. ¡Milly! ¿Quién haría algo así? Tengo muchos enemigos. Ok, tiene que estar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Un conejo parlante! ¡Soy un conejo! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Tip-pup! Esto no está pasando, esto es una ilusión Respira profundo, respira profundo Señor Gregorio, ¿me recuerda? De antes No, 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 solo quiero hablar, solo quiero hablar ¡Los conejos no hablan! ¡Sabía que podías hablar! Espera, ¿sí estás hablando o estoy alucinando? ¡Llamen a seguridad! ¡Otra vez se les zafó! ¡Me arruinaste la vida! ¡Tienes que volver con nosotros! ¡Vuelve con mí! ¡Está a punto de irse! ¡Abandonará la pintura y salirá a casa! ¿No quieres saber nada de mí? Porque cree que todo esto fue tu culpa, pero los dos sabemos que yo tuve una mínima diminuta participación ¡Mínima diminuta! ¡Está bien! ¡Mucha! No soy bueno para asumir mis errores, estoy trabajando en eso ¡Grigorio! Solo espero que no sea tarde ¡Ay! La defraudé, se acabó No es así, solo quería que te fueras Nada más pensé en mí mismo Lamento mucho haberte electrocutado Perdón por las trampas en tu cabeza Perdón por flotar mi trasero en tu cepillo ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¡Nada! ¡Concéntrate! ¡Por favor, vuelve! ¡No por mí! ¡Por mí! ¿Cómo sé que esto no es un truco? No lo sabes, solo tienes que confiar en mí Confía en nosotros Entonces de verdad sí hablan No, como dijiste, te relajaste, mano, ahora eres cool Y estás escuchando a tu corazón Eso es lo que oyes ¡Grigorio, abre esta puerta! Escucha a tu corazón que te dice que corras seis pasos hasta esa ventana, que la abras y que salgas ahora de aquí ¡Grigorio, abre la puerta! ¡Grigorio! Y así, los dos ex enemigos y uno de sus primos atravesaron el país con el reloj como su adversario Era peligroso, arriesgado, complicado y en un cuento como este Seguramente un viaje que tendría éxito Así que, vamos a lo básico, ¿va? ¡Susdépense bien! Ahora, ahora Faroos ¿Qué? Ni siquiera están encendidos Por favor, esto es ridículo Óscale Ok, ya vete de aquí. Vete. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Tomás? ¿Qué estás haciendo? Una vez dijiste que todos tenemos un lugar en este mundo, pues este es tu lugar y no deberías irte por algo que yo hice. ¿Ellos vienen contigo? Sí, sí. Fueron a Londres. Fueron a Londres. Sí, me convencieron de volver. Seguramente todo está en mi cabeza. Bueno, pero ese no es el punto. Yo... no tendrías que irte. Perdóname por todo lo que hice y... te amo, Vi. Intentaste acabar con ellos. Destruiste su hogar. Aplastaste mi hogar. Porque me dejé llevar por todo. Me dejé llevar por nuestra pelea. ¿Nuestra pelea? Sigues hablando de eso. Patético. Vámonos de aquí, Betty. Fue mi culpa. Asumo toda la responsabilidad. Mi héroe. Al fin acepta que él hizo volar la madriguera. No, como dijiste anteriormente, que el botón del detonador lo oprimió... ¡Un pobre conejo! Hola, pequeñín. ¿Estás bien? ¿Tú viste que ver en esto? ¡Te lo dije! Sí, te lo dije. No puedo creerlo. Es mucho que procesar. ¿De verdad lo es? ¡Claro! Por favor, perdónanos. ¿Les importa retirar todo esto ahora? Esta es nuestra casa y todo. ¡La perfecta joya del campo! ¡Mi tonta hermana se morirá de la envidia! Lo siento, la mansión ya no está a la venta. Sí, porque ya se vendió, la compramos. ¿Y tú quién eres? Soy el hombre que la vendió. Y además el hombre que cancelará la venta. No, ya es un hecho. Ya la vendiste. Sí, pero ahora no... Usted y su esposo tienen que apartar. No soy su esposo, ella solamente... Aunque... Levántate. Venga, solo hay una forma de solucionarlo. ¿Me apoyan? Sí, como. Bien. Obvio. Claro, los amo, chicos. ¿Vamos? ¡Me encanta! Es como la versión 3D de un libro de cuentos. Hermosa puchada. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Un asqueroso duende o algo así? ¡Largo de aquí! Llamaré a un exterminador. Cariño. Cariño. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, no. De ninguna manera. No. ¿Adiós? No, con ser. Gracias. No devuelvo el depósito. Adiós. Adiós. Encantadora pareja. Tan sencillos. Sí. Qué desastre hicieron. Bien hecho. ¿Acabas de guiñarle el ojo? No sabía que podías hacer eso. Hay muchas cosas que no sabes que pueden hacer. Tantas cosas. Es ruda la pequeñez. Ser grande también tal vez. Si el lado incorrecto es. De pronto el corazón late con gravidez. Te tocó tal dolor. Que la muerte se sintió sin ese amor. Tomen lo que quieran, pequeñines. Con moderación. Derribaré los muros. Nuestro amor es fuerte. Por fin. ¡Exhibicionista! Qué pena que esto siga pasando. ¿Les importa si lo intento? Es dura la confusión. También la información. De que a diario hay una elección. De una u otra posición. No hay que llorar. Aquí hay lugar. Aunque con carnívoros hay que alternar. Bien estarás. Llueve y si así se ve. Tormenta puede haber. El miedo no nos mueve. Así es odiar en vez de amarnos como ayer. Hay que ser los propios héroes. Por ti. Por ti. Derribaré los muros. Nuestro amor es fuerte. Por fin. Por fin. No habrá ya odio ni temor. Unidos siempre. Si hay sol es un día ideal. Café lleno es natural. Mas hay días de vendaval. En que corres locamente cual chacal. A casa tú podrás llegar. Aunque vigarrilla entre sin llamar. Bien estarás. Por ti. Por ti. Derribaré los muros. Nuestro amor es fuerte. Por fin. Por fin. No habrá ya odio ni temor. Unidos siempre. ¿Y todo el mundo vivió feliz para siempre? Por supuesto que sí. Es la ley en estos libros de cuentos. Lo único que tienes que hacer es girar y esponjar. Girar y esponjar. Es muy simple. Tú inténtalo. ¿Cómo va todo? Todo bien. Todo está en orden. ¿Cómo sé todo esto? Yo lo viví. Maduré un poco. Hablo más claro. Y encontré mi voz. ¡Despierta, gallo! ¡Estoy contando un cuento! ¡Lo siento! ¡Estoy despierto desde el amanecer con estos niños! Y son lo mejor que jamás me haya pasado. Ay, fue un gran cuento, Pelusa. ¿Cómo lo llamarás? Lo voy a llamar... El cuento de Peter Rabbit. Me encanta. Pero, ¿qué te parece... El cuento de Peter, Pelusa, Pitusa, Colita de Algodón y Benjamín. Una amorosa familia. ¡Ay! Oh, ¿cómo dijiste la primera vez? ¡Peter Rabbit! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!